Luz Plasencia emprendió la crianza de gallinas criollas, un ejemplo que todo emprendimiento es posible. Ya empezaron ellos a poner, yo tenía para mi alimentación igual. Como éramos dos personas, vendía y a mi papá no me dieron una bienvenida cuando yo me hice de hogar. Entonces ahí pues yo cogí y emprendí y ahí ya llevo 28 años. De ahí jamás dejé porque esos animales eran para mí una ayuda. Ellas consumen el maíz, verduras, solo a base de eso. Hace unos dos meses tenía 35 gallinas ponedoras. Sí, las puré naturalmente y las tengo las que están. El zumo de verbena con berro, con eso ellos se han quedado. Aquí sí, aquí comen ellas ya todo el día y ahí tienen el agüita igual. Estos son los huevos de mis gallinas que ponen. Hay de tres colores. Blanco, este es el color piel y este es el azul. Los huevos aquí a 25 y afuera se da 30. Sí, son criollas. ¿Qué? O sea, a mi producción de gallinas nadie le gusta químicas. Solo soy yo. Nadie les gusta. Por ejemplo, mi marido ellos no. En esta forma son los huevitos que ponen las gallinas. color piel y blanco. Esto es libre, al aire libre y tengo también plantas frutales, duraznos, aguacates, reinas. Entonces ellas andan por todo este lugar. Sí, tengo el maíz para acá. Bajo las plantas de los aguacates, de las reinas, ellas se sombrean por debajo en el día. Ellas no tienen horario para entrar a comer porque ellas juntan así los gusanitos, los insectos, las hierbas, comen. Entonces llegan el rato que ellas quieren, como tengo el maíz ahí, entonces ellas van y comen al rato que ellas quieren. Además de las gallinas criollas, está rodeado de plantas frutales, como el aguacate. Ellas producen toda la vida, tenemos por toda la vida. Si no que al momento ahorita si no tenemos es porque la otra se carga la una, sale. Ahorita como son nuevas la plantación, entonces para despuesito ya. Por el clima y el cuidado también, porque hay que tener bastante cuidado si no produce. ¿Con abono? Sí, con abono. ¿Se pueden ubicarle para...? Aquí en el barrio de Durazno y mi número de teléfono es 0988010669. Y se pueden también comunicarse atrás de WhatsApp. Doña Luz, actualmente quiere emprender en la crianza de pollos, para la comercialización. Bueno, como a mí me encanta tener las gallinas, también hoy he pensado poner pollos blancos aquí. Ya tengo para poner el local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!